Capítulo 27 Ahora se cumplen ya seis años de esto, jamás he contado esta historia. Todos mis compañeros se alegraron de encontrarme vivo, me notaron triste, pero yo les dije, es el cansancio. Al correr el tiempo me he consolado un poco, pero no del todo. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su frágil cuerpo, que no era en realidad tan pesado, y disfruto por la noche al escuchar a las estrellas que suenan como 500 millones de cascabelitos. Pero hay algo que me preocupa. El bozal, al bozal que dibujé para el principito, se me olvidó añadirle la correa de cuero, no habrá podido atárselo al cordero, así que me pregunto, ¿qué habrá sucedido en su planeta? ¿Tal vez el cordero se haya comido la flor? A veces me digo, claro que no, el principito siempre cubre su flor con una campana todas las noches y vigila a su cordero. Entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces pienso, todos nos distraemos alguna vez, y con eso basta. Si una noche se olvida de poner la campana o el cordero sale sin hacer ruido, y entonces los cascabelitos se convierten en lágrimas. Y he ahí el gran enigma, para ustedes, que quieren para el principito lo mismo que para mí, nada en el universo cambiará, si en algún lugar, quién sabe dónde, un cordero se ha comido o no una rosa. Pero miren al cielo y pregúntense, ¿el cordero se comió la flor? Y sentirán cómo todo cambia. Ninguna persona mayor podría jamás comprender que esto sea verdaderamente importante. Este paisaje es para mí el más hermoso y a la vez el más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior. Lo dibujé una vez más para que lo vean bien. Fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra, para luego desaparecer. Mírenlo atentamente para que sepan reconocerlo. Y si algún día, cuando viajen por África, cruzan el desierto, si por casualidad pasan por allí, visítenlo. Se los ruego y deténganse un poco justo debajo de la estrella. Si un niño se les acerca y se ríe, tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, sabrán de inmediato quién es. Sean amables con él. Y díganme sin demora que ha regresado. No me dejen con esta tristeza. No me dejen con esto. No me dejen con esta tristeza. No me dejen con esta tristeza. Gracias por ver el video.